Hola chicas, y chicos, ¿Cómo están? Hoy les quiero enseñar, beneficios milagrosos de la gelatina sin sabor. Antes que nada chicos recuerden que este es, un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera. Gelatina sin sabor beneficios, la gelatina sin sabor es un producto compuesto mayormente de proteínas y colágeno, no tiene sabor y mucho menos color, es fabricado de la piel y los huesos de algunos animales como la vaca y el cerdo. Propiedades de la gelatina sin sabor, 1. Estimula la construcción muscular y el metabolismo. 2. Ayuda a quemar grasa. 3. Es un excelente alimento para adelgazar. 4. Colabora en la digestión y combate el estreñimiento. 5. Favorece el crecimiento del cabello y las uñas. 6. Ayuda a calmar el apetito. 7. Ayuda a prevenir la osteoporosis. 8. Regenera las articulaciones. 9. Hidrata la piel y ayuda a recuperar su vitalidad y firmeza. 10. Ayuda a combatir la celulitis. Preparación gelatina sin sabor. En la mañana prepara en un vaso con agua fría una cucharada de gelatina sin sabor y revuelve hasta lograr una mezcla homogénea, luego espera durante 15 minutos y bela. También puedes tomarla en las noches. Bueno chicas, y chicos, no olviden darle me gusta, y compartan este vídeo con sus amistades del Facebook. Si conocen un remedio casero natural, no olviden comentarlo en los comentarios que tengan un excelente día cuídense.